Poción de amor, un sí y un no Prefiero que la tome cuando no esté yo Al parecer el corazón se hace fuerte No guardará recuerdos cuando despierte Poción de amor, un sí y un no Prefiero que la tome cuando no esté yo Al parecer el corazón se hace fuerte No guardará recuerdos cuando despierte Dime que me quieres, confesaré que me tienes Recuerdo bien el juego aquel de los infieles Y en ocasiones me perdiste y otras te encontraste Conmigo de camino al Edén Ven, que no sobran invitaciones ¿Quién? Veneno, gel, sensaciones Requien por lograr un sueño que nunca buscaste Me protege el clap si me dio la vida un ángel Sorprendente la velocidad del tanque Estrellas descienden pa' colocarse a mi alcance Floco los salmen, esclavos de carne Bebe de su poción solo si quieres salvarte Parte de su vida estará perdida por siempre Vuelo como ícaro alejado de serpientes Y utiliza en tu contra todo aquello que sientes Dos gotas en su copa serán más que suficiente Hechicero disfrazado de sirviente Nada es realidad, solo un telón en tu mente Esa mirada tierna e inocente confunde a la luna en cuarto creciente O mi reina le traje un presente Verá todo con otros ojos una vez despierte Vida en una mano y en la otra su muerte Decidan ustedes como su final sin suerte Poción de amor, un sí y un no Prefiero que la tome cuando no esté yo Al parecer el corazón se hace fuerte No guardará recuerdos cuando despierte Poción de amor, un sí y un no Prefiero que la tome cuando no esté yo Al parecer el corazón se hace fuerte No guardará recuerdos cuando despierte Coge tus mierdas y no vuelvas la dije más de una vez Según salía por la puerta quería volverla a ver Hay que joderse lo que tiene la sed y el ser sedentario Con lo bueno que sabe de ser perro tiene el placer Y yo su esclavo reclamo del amor cara al papel Vivo enganchado a las pociones que recorren mi piel Infiel por naturaleza porque siempre que me escapo Aparece su rostro en el gotelo y grita por él Es una cárcel, un cáncer, un folio sin margen Placer inigualable, me estoy follando a un ángel La libera mi adicción como a esas torras con tacones Que me esperan de puerta pa' afuera cuando voy al váter Yo me las conozco a todas, no es cuestión de calle Es cuestión de tener callo y de no saber callarse Esto que me da la vida me convierte en un cadáver Flotando sobre el asfalto y ya no conozco a nadie, no No, 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 no ¿Quién conoces tú? No, 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 no Yo con mi hermano soy No, no, no No, no, no El asfalto y fuego negro No, no, no En el cielo No, no, no Peña en VI No, no, no No, gracias No, no No, no No, 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 no No, no No, 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 ¡Suscríbete!